Buenas noches, Patricio. Recordemos que el pasado sábado 20 de abril ocurrió un hecho que causó mucha conmoción acá en la ciudad de Punta Arenas. Se trató de un homicidio al interior del motel Platinum, ubicado en calle Armando Sangüesa, en el sector sur de la comuna. Allí una persona de 49 años perdió la vida. A raíz de ese momento luego comenzaron muchas diligencias por parte de la policía, específicamente de la PDI, en conjunto con la fiscalía local. Y pasadas las 20 horas se informó de la detención de una persona de 25 años de nacionalidad colombiana, quién sería el presunto autor de este crimen. Mañana mayores antecedentes no se han entregado, los que se van a conocer mañana luego de las 10.30 horas cuando esta persona pase a control de detención aquí en el tribunal. Fuentes cercanas a la familia días anteriores habían señalado que este crimen se habría comenzado cuando estas personas se conocieron en un local nocturno donde estaban compartiendo unas bebidas. Posteriormente los dos hombres se dirigen a este establecimiento ubicado acá en el sector sur de Punta Arenas, el motel Platinum. Y allí dentro de una de las cabañas se habría producido la intención por parte de esta persona que es acusada de robarle sus pertenencias a lo que la víctima de 49 años habría resistido. Bueno, fue un arduo trabajo para poder dar con su paradero. Fueron varios días en los que se revisaron cámaras de seguridad y se siguieron pistas para poder dar finalmente con esta persona de 25 años, reiteramos, de nacionalidad colombiana. Que mañana pasa a control de detención luego de las 10.30 horas, Patricio. Buenas noches.